Les voy a preparar unas tortitas estilo severiano, tortas, más bien porque no me entiendan mal, de jamón y de pollo, se las recomiendo. Saludos amigos, amigas, aquí estamos otra vez, ahora sí, saludosita señores, es tarde, ya es la tardecita. Ahora les vamos a hacer unas tortas que me han estado pidiendo estilo severiano, bien fáciles, miren. Las voy a hacer de pollo y de jamón y queso fresco, unas las voy a hacer con jamón y queso fresco, jitomatito, cebollita y aguacatito. La otra va a llevar lo mismo con pollo y luego aquí esta otra, puro queso fresco, aguacate y jitomate y cebolla. Porque a mi chaparrita no le gusta la cara, no le gusta el pollo, sí le gusta el pollo pero no en la torta, no como en torta. Le vamos a echar mayonesa, chilitos jalapeños, aquí los tengo, miren, aquí está el bolito. Lo que yo hago, yo les quito esto, para que no tengan mucho pan, miren. Si ven, así, y para que sepan bien buenas, van a ver que les va a encantar y tan fáciles de hacer señores, nomás de tener todo, miren. Vamos a echar mayonesa aquí, mayonesa, 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 miren, rápido señores, ven. Lo que voy a hacer, miren, ahí está, ven. Ahora los voy a poner a calentar, tengo mi sarténcito aquí listo, miren. Voy a ponerlos a calentar. Para que queden bien fregones las tortitas. Como les dije, les vamos a hacer de pollito. Lo vamos a cortar el pedacito, miren. Para que esté, así es mejor. Vamos a hacer una torta ahí. Un poquito más, ahí está. Y luego, vamos a hacer el jamoncito. Aquí está el jamón. Bien. Ahí está, ahí lo tengo ahorita para que no haga las tortas. A ver, no más, qué chula se va a ir a ver. Oigan. Esto les da otro sabor. Miren, no más, así quemaditas. Ahí está. Ok, mientras sale una, voy a hacer una torta. Voy a hacer. La de pollo. Pero le voy a echar aguacatito, miren. Para que vayan. Aquí tengo a mi morrillo chiquillo, miren. Aquí nada. Para que vayan, miren. Vente, Pancho. Y aquí estamos echándole su aguacatito, miren, a la tortita, miren nomás. Le vamos a echar su pollito. Para que vean que están fácil las tortas, miren. Un poquito matito. Lo vamos a cortar por mitad. Miren. Ahí está. Su cebollita ya tenía todo aquí. Como ven ustedes, ya tenía todo listo, miren. Ahí está. Su quesito fresco. Miren nomás. Qué chulada, señores. Si ustedes gustan, le echen chile y vinagre. Si no, lo ponen a un lado y cuando lo mueran, ahí está, miren. Parece que no me falta nada. Vamos a faltar la lechuguita, miren. Eh. No puede faltar la lechuga. Ahí está. Ahí está la tortita estilo ceberiano de pollo. Ahí nada más. Nada más para que vean. Qué sabrosa, miren. Si la miran. Ahí está. Ahí la vamos a poner ahorita. Y ahora. Vamos a hacer la de jamón. Vamos a hacer lo mismo para que vean que está fácil. No es difícil. Miren. Nomás debe tener todas las cosas. Aguacatito. Ahí está, miren. Si tienen salsitas o lo que quieran, le pueden echar. Ustedes también, ahí, miren. Aquí está su jamoncito. Otra vez lo mismo con su jitomatito, miren. Ahí está. Tortas estilo ceberiano. Ahí va la cebollita, miren. Para que vean. Su quesito fresco. Ahí está, miren. Dos pedacitos. Vamos a echar este para que ya no sepa más bueno. Su lechuguita. Ahí está. Yo las estoy haciendo sin chile porque tengo familia. Ya cuando quieran, pues pueden agarrar su chilito. Se les salió el aguacatito, miren. Pero ahí está. Esta es la de jamón, miren. Ahí nomás para que la miren. Y ahí va. Y ahora vamos a hacer la de aguacate con queso fresco, señores. Eh, miren nomás. Estos sí son aguacates buenos, miren. Ahí está aguacatito. A mi niña le gusta de aguacate con queso. Y tomate, cebollita, miren. Ahí está. Miren nomás. Ayer en mi tierra, había un señor que le decían, tortas al gallo. Muy famoso, muy famoso, el señor. Pero, miren. Ahí está el quesito. Ese le vamos a echar otro quesito porque no tiene carne. Su jitomatito. Su cebollita. Un poquito más. Su lechuguita, miren. Para que vean que es fácil. Miren nomás, qué chulada. Cualquier queso pueden usar ustedes. Yo usé fresco hoy. Pero pueden usar el Monterrey. El que ustedes quieran. No se las enseñé cómo quedó, pero. Aquí está, miren, el quesito con aguacate, señor. Y ahora les vamos a echar los chips. Aquí está el platillo. Como quedó, miren, las tortitas. Aquí, miren. Le vamos a echar sus chips. Cada quien agarra su pedacito de torta. Y agarra sus chips y su platito. Y a comer, señores. Miren nomás. Vamos a ver. Vamos a ponerle un jalapeño aquí a la hermilla, miren. Para que quiera jalapeñitos a un lado. Aquí se los ponemos a un ladito, miren. Jalapeños a mordidas para que vayan, miren nomás. Ahí está. Así quedaron las tortas estilo severiano. Esta es la de jamón. Jamón. Y esta es la de pollo. Y aguacate con queso fresquito, señores. Sí nomás, qué sabrosa. Ahí se los recomiendo y... Y... Para que vean que es fácil hacerlas. Y ahí estamos. Saludos, bendiciones, cuídense mucho. Ahí se suscriben. Ahí los miramos luego y ahí estamos a ponerle más videos. Saludos a todos. Vamos pendientes. Gracias. Gracias.